Hola amigos, espero que estén muy bien. Hoy como vieron en el título del video vamos a hablar de la piedra aguamarina es una piedra que evoca al mar por sus colores y su parecido al agua del mar y vamos a ver sus propiedades, cómo saber reconocerla y en qué mano se usa espero que les guste el video, si es así ya saben por favor suscríbanse al canal, denle like, denle a la campanita para que youtube le avise cada vez que subamos nuevos videos y lo más importante compartan este video con otras personas a las que les encanta el mundo de las piedras espero que les guste y sin más preámbulos comenzamos la piedra aguamarina es una piedra que tiene un hermoso color azul, como lo pueden ver aquí este color azul nos recuerda o nos evoca el color del mar de allí deriva su nombre, agua marina, agua del mar asimismo ella es una piedra que tiene muchos beneficios dentro de sus beneficios se considera que es una piedra que simboliza la felicidad, la juventud, la vitalidad y la espiritualidad asimismo también tenemos que reduce el estrés, trae calma, purifica las energías sobre todo como les decía anteriormente calma la mente en cuanto a sus propiedades sanadoras promueve la claridad de la mente el pensamiento positivo y la armonía así como que también reduce el estrés está vinculada con el quinto chakra que es el de la garganta y se conoce también como la gema del valor porque encierra un gran simbolismo y un significado que está relacionado con la energía pacífica del mar como les decía anteriormente por eso que su nombre deriva de dos palabras latinas que son agua y marina que significan agua y mar para poder identificar esta hermosa piedra lo primero y lo más importante es el color porque ella tiene un azul verdoso como ven aquí con algunas pequeñas incrustaciones que son imperfecciones de pureza que tiene que se incrustan dentro de la misma piedra así mismo ella tiene un color como un poco transparente de manera que deja reflejar la luz a través de ella y el peso en cuanto al peso ella pesa mucho más que un cristal esa es la diferencia entre la piedra y el cristal de igual manera como yo les he dicho en otros videos la mejor forma de saber si es una piedra legítima es partiéndola en dos porque en el interior debería tener el mismo color del exterior si es un cristal cuando ustedes la apartan en el interior va a ser blanca y no del mismo color así mismo con alcohol también ustedes le pueden poner alcohol y si comienza a decolorarse se sabe que es una piedra falsa porque es pintada de lo contrario será una piedra legítima así mismo este tenemos que por esa razón como esta piedra está muy vinculada con el mar con la paz y la serenidad que trae el mar porque ustedes saben que inclusive hay muchos audios que se utilizan que tienen el sonido de las olas del mar y se utiliza mucho para calmar el estrés para calmar la mente de las personas y para elevar un poquito su energía en el sentido de que estén un poco más positivas esta piedra tiene todos esos beneficios por eso es que es muy recomendada para personas que sufren de un nivel alto de estrés y así mismo para personas que les cuesta conciliar el sueño calmar la mente por eso es esta piedra en esta oportunidad hicimos esta hermosa pulsera que además tiene un ojito turco en el centro que tiene un bañito de oro y es ajustable para cualquier medida y al final tiene unos balines de acero es decir ustedes pueden usar esta pulsera se pueden bañar con ella pueden usarla constantemente y no va a pasar nada no se pone negra no se decolora no se pela por otra parte es importante saber que esta pulsera la deben llevar en la mano derecha porque no es una piedra de protección sino es una pulsera que tiene más bien beneficios para la salud y el estado mental por esa razón la deben llevar en la mano derecha bueno espero que les haya gustado el video si fue así ya saben le dan like suscríbanse al canal compartan los videos continúen viendo los videos para que sigamos creciendo en esta hermosa familia y gracias por seguir conmigo espero que tengan un excelente carnaval que disfruten mucho y que sean muy felices lo más importante es que disfruten cada momento de su vida al máximo con los seres que quieren en compañía de esas personas especiales que son momentos que valen oro y que me manshere sin embargo y que vamos a intentar o cuántos dependrías de estos videógrafos NNNNNNNNNNN était sóc Smoke olution y que vamos a mostrar y que vamos a seguir vinGARNNNNNNNNNNNNNAN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN intervention